Buen provecho, maestros. Saludos a todos los de Oaxaca, aquí con los camaradas de Guanajuato, disfrutando, una tarde bien chingona, saliendo del jale, aquí con nuestro paisa, San Alcán Parraga, Maldito México. Saludos a Casonapa, porque no es pueblo. Arriba, con todo Guanajuato. Aguanta, aguanta. Están echándonos una agüita aquí, una agüita fresca. Paisanos, ¿cómo se ha disfrutado la vida en el Norte? Están amagando, disfrutando la vida y salud. Saludos Rafa. Saludos Paisa. Saludos Paisa. Saludos Paisa. Saludos Paisa. Saludos para todos de Guanajuato. Puro Acámbaro. Puro Acámbaro. Y Pénjamo. Aquí con los paisas. Saludos Para el Estado de México... Pi, pi, piii. ¿Qué? A ver, otra vez, otra vez. otras, otra vez que no se oyó. Para el Estado de México, pi, pi, pi . ¡A ver! ¡Muy para las pinches maeseras! ¿Qué lo tienen aquí? ¿Qué lo tienen aquí? ¿De verdad? ¡Sinquilones! ¡Aquí con la masa! ¡A gusto! Pues aquí saliendo del jale, miren camaradas. Aquí con la banda. Puro sien aquí, puro sien. Compañero de traje, paisano. Arriba Guanajuato, Y Oaxaca. Y el Estado de México. ¡Salú paisanos! ¡Viva Oaxaca! ¡Bienvenido Don Rafa! Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. De Panapato, Alcámbaro. De Guatlán, Oaxaca.